Ahora va a venir otro gol de Patricio Hernández, de penal frente al Deportivo Italiano en cancha de River, partido que se jugó el 26 de octubre. Pero, bambinos, vos dirigías todo, ¿no? La Copa, cuando tenías posibilidad física de estar, estabas. Pero así terminé, ¿eh? Sí. Ahora va a llegar un gol de Saralegui, el que llega al fondo es Gómez, el cabezazo del uruguayo, y era el segundo gol de River esa tarde frente al Deportivo Italiano. En total limpieza y facilidad, Saralegui elige el lugar donde depositar ese puntazo. El primero de Morresi. Este es el chico Esteche. Esteche. ¿Sí? Es el único partido que jugó el primero, el gol es de Morresi. Sí, los últimos 20 minutos. ¿Porés el puesto habitual en las inferiores? Puntero derecho. ¿Qué es el puesto habitual en las inferiores? ¿Tiene esteche? Debe tener 17 o 18 años. Más joven que Canigia. Sí, sí, más joven que Canigia. ¿De dónde lo sacaste? Lo fui a buscar al hipódromo. Tiene altura de Jockey, ¿no? Más chiquito que los Jockey. También tiene baja estatura Claudio Morresi, es el que marca este gol de cabeza. El centro es de Gorocito. Y es el cuarto gol de la cabeza. Gracias. 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 Gracias.